También es uno de los afectados. Su casa está en plena agua y se reubicó. Quiero avanzar un poquito por acá, Javier. Claro, por favor, escuchamos un poco lo que al común de la gente le toca vivir, Diego. Sí, y le pedí a la señora que nos aguarde, porque también tiene otros compromisos y nos está esperando. Allá la señora Carmen Cuba, que es una de las pobladoras que tiene hace 30 años aquí en su casa. Y fíjate cómo está. Esta es una partecita nomás, porque la parte fea realmente como consecuencia de esto. Ahora vas a ver. El televidente va a entender un poco más acerca de este problema. Y acá tenés una, dos, y si contás más, aquí nomás, en este segmento de 30 metros, como 20 a 25 casitas, aquí nomás luego. Si empezás a recorrer mucho más, vas a encontrar otras casas más. Doña Carmen, por favor, si puede venir, le voy a agradecer. Hoy nos contabas justamente para Teleamanecer, que lamentablemente muchos niños tienen que decir a sus profes, pues no nos vamos a ir por unos días porque el agua nos está afectando. Y sí, hay muchos que no se van por culpa de esta inundación. Primero no se seca la ropa y con la queremos tener un lugar bueno y nos contamos. Nosotros lo que queremos es que nos ponga un reubicación y nos vayamos todos los... Ya no queremos saber nada de acá. ¿Cuántos niños así? Porque hoy nos conmovía una cartita, Carmen. Sí, y más o menos acá mismo hay más de 50 criaturas. ¿Y algunas ya no se están yendo a la escuela? No, ahora mismo hay muchos que no se van. Diego... No sé ni cuándo se va a ir. Sí, Javier. Resaltar un poco lo que Ya Carmen acaba de decir, que lo único que quieren es que sean reubicados. Pero no es salir ahora nomás y después volver cuando el nivel del río haya bajado, sino mejores condiciones de vida. Atentese, Diego, que quieren para su casa nueva, un lugar mejor, más digno. Ya Carmen, peipotala, pender hogar. Ah, ya se vea, lleva. ¿Quieren parar su casa y no te deña, Carmen? Que sí, orero y portal, orero y garaje, ¿no? Reubicación de Morela, lo que te da. Reubicación, Javier, el panza y la doña. ¿Te va a ser un pegui, aponó la ukeja hoy, que la penderoga, peña Carmen? Exactamente, ahora es cuera y loma, o en ba... O en cinco meses, o yo vaya, ¿cómo te imaginas? Ja, mamá, ni goña Carmen, o me se, peme la penderoga, pues una de pico... No, por él no lo hice, la proyecto, bebé. ¿Va, eres de la e-mail, la proyecto? No, orero y no lo hice, el sábado, porque supuestamente hace un ba... Es pues, Pompeya, Casal, que orero y no lo hice a la proyecto, bebé. Ja, mamá, ¿eres de la pico, peña? Daicuá, dice, que supuestamente orero, pues, está a cargo de la municipalidad. Esa municipalidad, la ukejá, la ukejá, la pende reubicá, Ana, pico. No, pero hace un ba... O ero, o ero, pija, o ero, en boquillón de la bici, peña, siempre que hoy no hay problema. ¿Vos años desde hoy a por el coja hoy, bebé? Sí, Ana, se oye, chacadita de 50 años, bebé. ¿Originaria de la chacarita, entonces, señor Carmen? Sí, chacariteña, luego sé. Es posible, Ana. Bueno, pero importante, me permito nomás resaltar, porque siempre se estigmatiza la gente que vive en la chacarita, que supuestamente no se quieren mudar de ahí, que ellos se quieren mantener ahí, que no quieren saber nada de reubicación, pero este es el ejemplo, señor Carmen. Sí, sí, lo va a hacer. No hay cual, ese lado me otro va a jugar, pero ahora ya, ahora es carne, o más, ahora es reubicación, la roja, porque la gente lo veste a ver, yo, we. Voy a pedir, pein, voy a pedir familia, más o menos la peña, o pepe. Con AP, más o menos 60, la roja, la coja, la roja, y usted la no se agita, en zona 3 horas atrás, mismo de la cancha. Bueno, gracias, doña Carmen, pues yo fui por APM. Ale. Ahí está, muchas gracias, doña Carmen. Y bueno, Diego, ese es el clamor de ellos, que quieren una reubicación, no porque subió el río ahora, sino porque quieren otro lugar para que el río ya nunca más les vuelva a afectar. Claro, tienen una mejor condición de vida, y quién no, Javier, quién no, ¿verdad? Uno desea darle a sus hijos un futuro diferente, pero fijate esta casa, y este es solamente un ejemplo o una muestra para que el televidente observe en qué condiciones se encuentran estas familias en condiciones realmente de necesidad por parte del Estado. Ojalá esta cobertura pueda servir también para que las autoridades vengan y le den una mano a estas familias que están así. Imagínate nuestros pasadizos de madera para entrar y salir de sus casas. Bueno, gracias, Diego. Un fuerte abrazo. A veces las fotos, a veces el anuncio de un gran proyecto que dató muy lindo, y aplaudimos, pero cuando nos encontramos con realidades como estas, entonces nos preguntamos por qué no está alcanzando a todas las familias que necesitan.